Ya estoy por aquí y me callaron arreglándome mi pelo, es que ayer me hice un pequeño corte y todavía no estoy tan... ¿cómo se acostumbrada? Familiarizada, gracias Ale, por ahí me pasó la palabrita que me hacía falta. Bueno, ya estamos por acá con las recomendaciones, compartimos todas estas cosas porque somos una gran familia y son esas pequeñices que algunas veces siempre se comentan alrededor de una mesa. Por ejemplo, hablando del cuidado de la piel, ustedes se han dado cuenta el intenso calor que provoca ahora al mediodía, el sol, cómo está tan fuerte, los rayos se perciben y se sienten aún más, pues todo eso lo está asimilando nuestra piel. El sol intenso que puede dañar nuestra piel está presente, hace también que se apresure el envejecimiento y empiece a aparecer esas arrugas. Estas pues son irreversibles, así que más vale cuidarnos. Es por eso que le recomendamos que corra a su farmacia Cruz Verde y pida a los protectores de Jaico Natural. Empiece el hábito de proteger su piel. Recuerde, antes de maquillarse, antes de salir de casa, use protector solar. ¿Qué mejor si es Jaico Natural? Pídalo a su farmacia Cruz Verde o llame al teléfono 1728. 1728 vaya a cualquier farmacia Cruz Verde. Allí los va a ver, pues incluso sobresalen y ya los estamos conociendo un poco más. Se dice Jaico, usted sabe que es natural, que son buenos y que puede cuidar su piel, su rostro con estos productos. Incluso hay para niños ese amarillito que sobresale allí, que es para los chiquitines del hogar. Una pasta caprese que se nos está antojando a todos, así que seguimos elaborándola, ¿les parece? La seguimos elaborando, por supuesto que sí. Vean, por favor, acérquense a mi chiquen, por favor, porque aquí ya está la salsita, como decía Sofía, una salsita que tiene mucha humedad debido al tomate, pero que va a conservar un poquito de textura debido a que está ahí la pulpa y la cáscara. Así es. Una salsita chonky, como decía Sofía hace un momento. Y ahí está la salsita. Ahora la pasamos al refractario. Ya a la pasta le quedan como dos o tres minutos de cocción nada más. Y de ahí nos vamos ya... Y de ahí nos vamos a terminar la receta. ¿Hay que colar esto? No, se come así nomás. Se come así nomás. Perfecto. Ahí está. No hay nada que hornear. Nada. Y es una receta fácil, rápida, sana y muy rica. Preocúpense de conseguir tomates cherry... Lo más maduros posible. Aquí teníamos algunos verdecitos que se colaron, pero también le dan un sabor rico. Pero lo mejor es tener cherries así fresquitos, maduros. Más rojitos. Listo. Miren ya la salsita, pues ya está. Ya está. Lista. Lista, lista. Vamos a pasarla aquí. La metemos al bowl. Así es. Listo. Qué bien huele esto. Listo. Yay. Y ya la salsita ya, paradita. Y probamos a ver cómo va la pasta. ¿Se va a quemar la buchaca así? No. Ya hay práctica. Ya hay práctica. Sí. Entonces, si somos pasteros de comer pasta, nos encanta cocinar la pasta. ¡Ah! Ajá. Me queda como un minuto. A las pastillas no, pero a la pasta sí. A la pasta sí. Vamos a agarrar media taza de agua. ¿De esta misma agua de la cocción? De esta misma agua. Un poquito menos, tal vez. Ajá. Porque eso lo vamos a usar después para que quede toda la pasta como más húmeda. Ya. ¿Ok? Que quede más talsosita con el queso y demás. Ah, ok. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ya estamos solo esperando... Esperando que termine de hervir. ...la cocción correcta de la pasta. Acuérdense que lo primero que se hizo fue eso. ¿Poner la pasta en el agua? Y mientras tanto se hace todo lo demás. La salsita. Pero me voy a estornudar. Permiso. ¡Salud! ¡Ah! Ya, ya lo conozco. Me reclama siempre que estornudo en el hidrógeno. Ahorita que terminamos la temporada nos enfermamos todos. Nos enfermamos todos, con permiso, para retomar la siguiente temporada. Pero bueno, esto ya está casi listo. Está listo, mejor dicho. Así es. Y fue solo colocar los tomatitos cherry en el sartén con los dos dientes de ajo finamente picados y aceite de oliva. Sal y pimienta. Se corrigió ahorita, se rectificó un poquito la sazón porque le faltaba un poquito de sal. Sí, prueben siempre, vayan probando la sazón porque a veces a la gente le gusta un poquito más salado, menos salado. Exacto. Y hay que ir probando a ver cómo les gusta. Vamos a colar la pasta. ¿Te parece ya? Sí. Claro. Estás peleando. Siempre en dirección opuesta a ustedes, ¿verdad? Para no darnos un facial. Un sauna, casero, cocinero. Y no quemarse. Y si lo puedes poner entonces donde está la salsa, de una vez. Vamos a escurrirlo bien, bien, bien para que no lleve agua de más. Exacto. Ahí está. Lo escurrimos correctamente. Hagamos desastres. Acá. Listo. Doctor. Sí, doctor. ¿Lo vertimos aquí normal? De una vez. ¡Wow! Qué bueno se mira, ¿eh? ¿Verdad? Lleramente. Ahora, mezclamos con la salsita de tomate. ¡Mmm! Ya se siente el olorcito al ajo. Ponemos un poquito de queso. Un poquito de queso. ¿El queso penco? No, queso mozzarella. ¿Queso mozzarella? Albaca picada. Volvemos a mezclar y vamos viendo cómo va quedando. Claro, el queso se va a ver completamente. Exactamente. Ah, no, ya hace falta queso. Sí. Ya hace falta queso. Para eso es por poquitos, pero hay que ir calculando cómo va. Y entonces, para eso también tenemos el... Para que no se va a ver la queso con pasta. Exactamente. Y para eso también tenemos el agua, porque por el queso va quedando una consistencia como más durita. Ajá. Entonces, por eso vamos poniendo el agüita de la pasta. Para que siga siempre como más salsocito, ¿verdad? Ajá. Wow. Wow. Una pasta rápida, rica, saludable, balanceada, muy vegetariana. Por si alguien... Así es, por si alguien no come. Ovolacto vegetariana, pueden comer pasta. Pues tranquilamente la pasta tiene huevos, recordemos. Y hasta el quesito, ¿no? También traten de que no quede muy, muy salada la salsa, porque acuérdense que el queso tiene sal. Exacto. ¿Verdad? Ahí está, toda la albahaca se fue Exacto, un poquito más de queso para consentir a Alejandro Y a Anitza, que hay que hacer quesero también Ah, sí, Anitza ya vino a robarnos queso Bueno, antes de continuar con más de la receta, Sofi, quiero recordar a la gente que pueden ir a Farmacias Batres Porque hay una farmacia Batres, pues casi que en cada esquina de Guatemala Y pueden, pues, compartir con ellos toda la calidad y toda la variedad de productos que tienen ahí Pero no son solo medicamentos, sino artículos de primera necesidad también Y pueden llamar a la Ranita Express para que llegue a su casa o oficina en caso de que ustedes no puedan salir Ahorita que tenemos gripe Ahorita que tenemos gripe, por ejemplo, y que uno no se quiere levantar o no se puede levantar Pues entonces pueden tener ahí a la Ranita Express Llamando porque ahí siempre hay, el medicamento que quieran lo encuentran Al mejor precio, descuento real, muchísimo porcentaje de descuento Y que pueden tener en la puerta de su casa u oficina o en cualquier esquina de Guatemala O sea, un farmacias Batres donde sí, sí hay Vamos a la pausa, ya venimos Vamos a la pausa, ya venimos Vamos a la pausa, ya venimos